En Cundinamarca tendremos restricción para este 20 de julio para los vehículos que transportan cilindros de gas, escombros, materiales de construcción. Adicionalmente, habrá prohibición de parrillero y prohibición de venta y consumo de licor en espacios públicos y en establecimientos de comercio. Adicionalmente, tendremos presencia de la fuerza pública en los sitios donde durante los últimos meses se han presentado bloqueos impidiendo el libre ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos. Permitiremos las manifestaciones pacíficas en cada uno de los municipios de Cundinamarca, pero no permitiremos bloqueos.